Promoción para la salida de la quebrada de Humahuaca y a Salta en abril, prontito nada más. Bueno, a partir de Maputu, la agencia de viajes y turismo de aquí del Bolsón, que tiene esta y otras tantas propuestas, justamente para que nos cuenten cuáles son y cómo venimos. Allí estamos con Miriam Díaz, saludándote. Muy buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Hola, Roberto, buenos días y buenos días a toda la audiencia. La verdad que muy, muy contentos. Como decís vos, nos quedan poquitos días para la salida de Salta. Nos vamos a Salta y a la quebrada de Humahuaca ahora el 2 de abril. Después tenemos la salida a Cataratas el 21 de abril, así que abril se viene con todo, con dos clásicos, el noroeste y el noreste de nuestra querida República Argentina, que, bueno, tiene estos maravillosos paisajes que tenemos la posibilidad de descubrir en cada uno de estos viajecitos. Bien. Cataratas me parece que es como uno de los lugares allí ya tan visitados y los paquetes armados y los viajes grupales, ¿no? Desde aquí, desde siempre, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nosotros el año pasado tuvimos la buena fortuna de que la gente nos acompañó tres veces a Cataratas el año pasado y dos veces a Salta. Así que son destinos que visitamos asiduamente, que tenemos la posibilidad de llevar gente de acá, de la comarca, para que conozca. Muchas veces la gente repite porque siempre hay algo lindo y diferente para ver tanto en Cataratas como, bueno, en Salta y la Quebrada de Humahuaca, ni hablar. Que son, que habitualmente, ¿cómo se compone el viaje allí grupal? Mira, básicamente la estructura de todos los viajes grupales que nosotros tenemos incluye el transporte en estos destinos que son tan lejos, aéreo o a veces una combinación cortita por tierra, como en el caso de Salta que vamos hasta Neuquén por tierra y después tenemos un vuelo directo a Salta. Y en el caso de Cataratas hacemos vuelos desde Bariloche, Buenos Aires, con escala en Buenos Aires y después Buenos Aires y Iguazú. Tenemos hotelería, categoría mínima tres estrellas, la hotelería en Salta es un poquito superior, es un cuatro estrellas, siempre que estén bien ubicados, que estén accesibles, para que después de las excursiones puedan salir a pasear al centro, hacer alguna comprita, bueno, o salir a la noche los que les gusta porque bueno, en el norte es algo que se presta mucho para ir a alguna peña, cantar, tirar unos pasitos de chacarera, aunque uno no sepa mucho, la verdad que el lugar invita a probar eso. Totalmente. Siempre tenemos media pensión, desayuno y cena, las excursiones tradicionales, a veces, depende de los destinos, tenemos algunas excursiones opcionales, sobre todo porque no todos quieren hacer todos los días alguna excursión, hay gente que quiere tener un tiempo libre, bueno, dentro de lo que son el norte y en este caso Cataratas, les damos también esa posibilidad, y siempre acompañados con gente desde acá, desde la oficina. Lo que yo le digo a las personas cuando se vienen a notar es, ustedes vienen con la valija a la oficina de Maputur y nosotros de acá nos encargamos de llevarlos o a la terminal o al aeropuerto o como sea que hayamos armado el recorrido para llegar hasta el destino. Solamente se tienen que tomar un remis o pedirle a la familia que los traiga acá a la oficina y nosotros a partir de ahí nos encargamos de todo. Perfecto, mira que buena, que buen plan, que maravilla. Y Miriam, ¿todavía hay lugares, quedan lugares para Salta? Para lo que es Salta están quedando algunos lugarcitos, aprovechen ahora porque volvieron las cuotas con tarjeta, la financiación con cuota simple en tres y en seis cuotas, así que se puede financiar en tres y en seis cuotas con tarjeta y además con una súper novedad porque estamos acá, la verdad, la verdad que estamos chochos en la oficina porque después de mucho trabajo, bueno, nosotros desde hace un tiempito que venimos estrenando el eslogan este cumpliendo sueños, que como yo siempre le digo a la gente cuando viajamos, habla un poco de los pasajeros que se suman y también de nosotros, ¿no? Que fue un poco el sueño nuestro acompañar grupos de acá, de gente de acá, de la comarca, invitarlos a conocer el país y bueno, dimos un pasito más y armamos nuestra primer salida grupal acompañada al exterior, nos estamos yendo en septiembre a nada más y nada menos que a Machu Picchu. A Machu Picchu, se armó ahí el viaje a Machu Picchu. Se armó el viaje a Machu Picchu, así que todos los que nos estuvieron preguntando, averiguando cuándo van a ser Machu Picchu, bueno, con las mismas características del viaje que les contaba dentro de Argentina, es decir, vienen con la valija a la agencia y nosotros de ahí nos encargamos de los traslados por tierra, de los vuelos, de la hotelería, de las excursiones. Nos vamos en septiembre, del 5 al 15 de septiembre, van a ser nueve noches y once días. Bien completita la vuelta. Vamos a salir por Puerto Montt, vamos a tener una noche de hotel en Puerto Montt, dos noches en Lima, vamos a hacer Cusco, vamos a hacer Valle Sagrado, obviamente que vamos a subir a Machu Picchu y además vamos a hacer las islas flotantes de los Uros que es en el lago Titicaca. Por lo general eso no se incluye en los programas, ¿no? Yo lo veía que es súper interesante y no se incluye en los programas y siempre queda como colgadito. Son dos días más, dos noches más en realidad, que le sumamos al viaje, pero vale la pena porque realmente completa un hermoso circuito que hace que uno tenga un pantallazo general, no solo de lo que fue la civilización incaica con Machu Picchu, sino también otros pueblos originarios como en el caso de los Uros, que se puede visitar todavía parte de su cultura, vamos a ver lo que te decía las islas flotantes, la artesanía, parte de la comida. Este es un viaje histórico, gastronómico, la posibilidad de recorrer y de saborear un poco el altiplano y ese Perú místico que la verdad que todos en algún momento soñamos con ir. Bueno, es una oportunidad. Absolutamente, porque no solamente, claro, esto como para recorrer los lugares, o sea, físicamente estar allí, conocer la gastronomía, parte de la cultura, sino, claro, como decías, indudablemente el Cusco y Machu Picchu con ese contenido místico ya tan fuerte, indudablemente aquellos que han visitado y que te traen los relatos de lo que se siente allí, de esa energía, así que bueno, eso es impagable, me parece que eso va a ser parte fundamental. Sí, 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 por eso, bueno, nos animamos a dar este pasito y estrenamos las salidas internacionales con Machu Picchu porque creemos que realmente fue dentro de las consultas que hicimos lo más pedido, así que acá está la posibilidad y con la ventaja de que, bueno, todos sabemos que no hay cuotas con tarjeta para pagar viajes al exterior, que no existe financiación, entonces lo sacamos para dentro de seis meses, cosas que puedan ir pagándolo en cuotas mes a mes acá en la oficina nuestra. Bien. Entonces, también se hace más accesible. Perfecto. Bien, ahí está entonces la preparación para Machu Picchu, este primer viaje internacional grupal. ¿Es cuestión de acercarse a la oficina o primero, bueno, quizá un primer contacto? Nos pueden escribir por WhatsApp, estamos contestando, bueno, desde ayer que largamos la promoción, entraron, sabés que era un destino muy, muy pedido. Muy pedido. Desde ayer que estamos contestando consultas, así que felices con la respuesta que estamos teniendo con la gente, pero nos pueden escribir al WhatsApp que es el 2944-5831-98, o si no, se acercan, nos visitan acá en Avenida San Martín, 2531-7, y les contamos personalmente cómo fuimos soñando este viaje y transformándolo en una realidad posible para varios. Así que, los esperamos. Maravilloso. Ha sido un septiembre especial, que se puede ir preparando con tiempito, para Machu Picchu, para el Cusco y allí, todo eso. Miriam, buenísimo, queda allí hecha la invitación para acercarse, contactarse, y te mandamos un abrazo grande, volvemos a estar en contacto con otras novedades, prontito. Prontito, vamos a estar sacando nuevas propuestas, así que estén atentos porque se viene todo lo que es mayo en adelante, así que seguro en breve vamos a estar hablando. Un abrazo para ustedes allá. Un abrazo, gracias Miriam, buenos días, Miriam Díaz de Maputura, agencia de viajes y turismo, en la mañana.